Adelante, lector. Yo creo que mi primera impresión de Darkrai fue... ¡No me dejan! ¡No me dejan seguir adelante! Gracias, gracias, gracias. Adelante, lector. Dropea el manga. Pero eso no me va a desfollar. Dios. Este es el capítulo que... Yo lo dije del anterior y lo vuelvo a decir. Este es el capítulo que te escribiría un hater de Oshinoko después del primer capítulo.